Buenas tardes, mi nombre es Oscar Carbuña Contreras, soy consultor en BI en CAI Consulting. El día de hoy vamos a ver un taller de encriptación de archivos dentro de Integration Services y bueno, mi experiencia he trabajado como analista programador en BI y en diferentes rubros de empresas, tanto en financiero como también en telco y también me he desarrollado como analista de información. Bueno, dentro de las herramientas que manejo están el Excel, el SQL, las herramientas de Data Tools de Microsoft que son el Integration, el Analysis Services y el Reporting Services y también para los temas de visualización en Power BI. Ok, bueno, empecemos con la agenda de hoy. Lo que vamos a ver es la encriptación de archivos, un pequeño repaso de las herramientas que vamos a usar, las configuraciones que se van a dar en las variables, el uso de los contenedores, en especial uno de ellos que es el 4G loop y luego también vamos a generar en scriptas, una tarea de query, vamos a generar en la contraseña aleatoria, luego esto lo vamos a insertar en un archivo zip que vamos a trabajar acompañado con el WinRAR y bueno, más adelante alguna duda o preguntas, este, igual estoy para responderle. Eh, más que nada el, la problemática se podría decir en este caso o definiendo el ámbito donde se puede aplicar, es, este, es simplemente en, por experiencia propia dentro de una empresa tanto financiera o de rubro de telco, este, siempre hay unos envíos de bases, bases de asignación, bases de gestión, que por ser el tipo de rubro siempre manejan con terceros, tanto con outsourcing o como estudios o, digamos, este, empresas externas que le ayudan de alguna manera a gestionar esta, esta, a estos clientes que son de, de la empresa, de la empresa propia. Entonces, con apoyo de esos se necesita enviar bases, se podría decir un poco confidenciales con nombres de los clientes para que les puedan llamar, les puedan ofrecer productos, les puedan, este, tal vez, gestionar una recaudación o tal vez para una entrega de tarjeta, todos estos casos. Entonces, en, en ese aspecto, a veces el archivo se trata de enviar simplemente en el archivo adjunto y sin ninguna medida de seguridad de por medio, ¿no? Es por ello que, a veces, pueden ser, digamos, esta información interceptada por algún modo y esta información se podría ver en riesgo, en riesgo de que lo puedan usar para, podrían darle un mal uso e incluso la empresa misma se podría ver en problemas con temas legales y no está, y, 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 y en temas regulatorios que, que hay de por medio. Entonces, esto se trata de evitar para que el archivo que salga, de alguna manera u otra, este, salga de una, eh, encriptada, ¿no? Para dificultar, digamos, el, el ataque que podría suceder por parte de, de la gente, de un agente externo, ¿no? Es por ello que, que, en este caso, lo que vamos a hacer es un taller, un ejercicio práctico de cómo encriptar estos archivos, unos archivos Excel con una información que voy a explicarlo a detalle y que se envíe por correo hacia el destinatario, en este caso, que podrían ser los, los que van a realizar la gestión para que ellos también, este, lo puedan descargar. Aparte, va a haber una contraseña aleatoria que se va a generar del archivo, el ancho le podemos definir y los caracteres también, y esta contraseña se va a enviar, pero en otro correo. Entonces, ese es el taller que vamos a, a, a considerar. Esta, acá se puede, digamos, se ha mapeado la estructura que se va a llevar a cabo del, del, del taller, los pasos que se van a seguir y dentro de ellos se está definiendo cada, digamos, se está mencionando cada herramienta de lo que se va a tratar. Luego, en el, en la demostración se va a explicar un poco para qué sirven estas herramientas o cuál es su función dentro de la estructura, ¿no? Y variables, vamos a definir variables para hacer más dinámico ese trabajo y que sea más automático. Ahora, bien puede ser de que una, una persona diga, este, sí, pero yo puedo mandar el, el correo, y yo lo puedo trabajar de manera rápida, ¿no? Sin, sin necesidad de hacer todo ello. Puede ser, pero en el caso de que a veces tú dividas o puedas tener 100 archivos o 200 archivos que tienes que enviar a diferentes, digamos, outsourcing o a diferentes grupos para que ellos lo puedan gestionar, entonces se hace una tarea un poco complicada, aparte que tú tienes que, que adivinar la contraseña o tal vez te cansas y le pones la misma contraseña a todos, cosa que no debería ser. En cambio con esto se podría ahorrar mucho tiempo, ¿no? Ya que con la forma manual podría demandar incluso días de trabajo o con un solo día va a demandar demasiado. Cambio con esto, se puede automatizar y en cuestión de minutos se puede enviar el correo con el archivo adjunto y el mensaje, digamos, correspondiente del caso. Bueno. Oscar, esto es, yo más o menos, yo más o menos he visto, Oscar, esto de aquí y no sé, ahí me podrás, supongo que también deben utilizar algo parecido porque cuando envían los estados de cuenta te envían tipo con una contraseña para ti, ¿no? Tipo coloca tu DNI o coloca algo, ¿no? Es muy personalizado, ¿no? Creo que esto se asemeja mucho a lo que quieres presentar, ¿no? Sí, sí se asemeja bastante, pero recordemos a veces que estos envíos vienen incorporados dentro de un RP o un CRM que ya tienen estos, digamos, estos módulos que hacen esta función. Sin embargo, a veces los usuarios de trabajo están limitados a usar estas herramientas. A veces simplemente estos se respetan para cualquier usuario y no para un analista quien realiza todas estas funciones. Un analista, digamos, de información, un analista de reporting, un analista de datos, digamos, ¿no? Un analista de calidad que podría enviar tal vez para sus mismos gestores la información. Entonces, todo ello es dependiendo del caso, ¿no? En algunos casos, como bien dices, se maneja, si bien es cierto, ya manejan los bancos, algunos telcos que te mandan ya los recibos automáticamente adjuntos, pero en algunos casos, incluso hasta ahora, no te lo mandan encriptados. Simplemente te lo mandan el archivo plano, el PDF o el Excel y tú lo puedes visualizar, ¿no? Del cual puede ser un poco riesgoso para el mismo usuario, ¿no? Que estás exponiendo su información hacia cualquier medio. Bueno, continuamos y vemos acá lo que se ha tratado de construir es un Excel, un Excel con información ficticia, del cual vamos a utilizar, donde podrán ver el código del cliente, las operaciones. Más que nada, se ha tratado de maquetear que un cliente puede tener más de una operación, como bien es cierto, un cliente, por ejemplo, puede tener más de una deuda, más de una tarjeta. Entonces, cuando tú lo gestionas o este se manda a una gestión, se le manda todas sus deudas a que le cobren o a que lo gestionen. Y todos estos, por decir, este código del cliente, el 1, está asignado a un estudio 01. El estudio le trato como un outsourcing, el outsourcing encargado de la gestión de cobranza o la gestión de ofrecimiento de tarjetas, tal vez. Entonces, acá se está, más que nada, la información es falsa, como ustedes se dan cuenta, pero se trata de simular esto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dividir a todos los clientes que van en el estudio 01, en el estudio 02, hasta el estudio 09, y se puedan enviar a cada uno la información de los clientes que van a gestionar. Eso es lo que vamos a hacer como resultado final. Y acá es un Excel que luego vamos a cargarlo al SQL y hacer toda esta segmentación y encriptación del promedio. Bueno, empecemos con herramienta. Como les dije, acá tengo los datos. El Excel lo tengo justamente acá, que va abriendo la información que vamos a tratar. Como vemos, acá vemos que son algo de 100.000 clientes. Y bueno, dentro de los estudios tenemos unos 10 estudios. Y bueno, este campo asignación es como un flag, que los unos son gestionables y los ceros no gestionables. O sea, nosotros simplemente tenemos que mandar en los Excel los que son gestionables, los clientes que son gestionables. Para ello vamos a primero crear el proyecto en el Visual Studio. Lo vamos a crear en D, Disco D. Y vamos a ponerle un nombre, Incriptación de Archivos. Abrimos. Dentro de acá vemos el paquete, que ya está. Y lo que necesitamos primero es cargar esta base, el Excel, al SQL. Por ello vamos a crear dentro del SQL, hemos creado una base de datos webinar y con la estructura de esa información. Vamos a cargarlo primero. Esta base como que ya ha sido tratada, ha sido limpiada por un analista, ha sido consolidada. Esta base ha podido ser ya, digamos, de alguna manera u otra, trabajada para la gestión, para el envío de estas bases. Entonces, digamos, la base ya tiene que estar limpia para eso. Eso no lo vamos a tomar acá porque sí podría demandar mucho tiempo. Y aparte ya la data que se le ha creado es bastante, es como que inventada, pero puede ser con data real tranquilamente. Acá lo vamos a importar de manera rápida con el import, porque esto, digamos, ya supongo que lo tienen dentro de su SQL. Y acá lo volcamos dentro del SQL, ¿no? Dentro de pdwebinar, este, next, cogemos lo que es base y lo mapeamos hacia la base que hemos creado ahorita. Que es base asignación 2018-02. De la siguiente le va a salir estos como avisos de información, pero nada, hay que darle siguiente para importar esta data. Ahí vemos que está cargando los 100.000 registros y acabó. Comprobamos. Y aquí está la información ya cargada. Con esto ya podemos trabajar dentro del Data Tools, del Integration Services, para empezar a, primero, lo que se va a hacer es segmentar esta base por estudio y luego ya encriptar cada segmento. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es agregar un, bueno, lo primero vamos a generar unas conexiones al SQL. Generamos una conexión, OLEDB, este, ponemos uno nuevo. Mi base, mi servidor es el, ahorita vamos a verlo, es el 10. Es el 10. Y nuestra base de datos es BD Webinar. Probamos la conexión, está correcta. Y luego conectamos. Aquí estamos creando la conexión del SQL, ¿no? Vamos a poner la conexión del SQL. Luego de esto, jalamos una tarea de SQL, donde lo podemos poner como listar estudios. Acá vamos a listar todos los estudios que figuran dentro de la base. Acá agregamos la sentencia, select, distinct, este, el campo se llama el nombre en estudio, en estudio, from, y copiamos el nombre de la base. Ok, ahora, esta conexión, como hemos creado una conexión acá de SQL, lo tenemos que mapear en este campo, conexión SQL. Ok, ahora, ¿dónde guardamos esto? Esto se tiene que guardar en un objeto, para luego ser reutilizado por un contenedor. Es por eso, que a partir de ahora, vamos a crear una variable, y esta variable lo pueda almacenar esta información. Ok, vamos a crear acá, clic derecho, variables, y le ponemos... Un reset de nombre del estudio, ¿no? Puede ser, a ver... Un reset de nombre del estudio. Y esto lo vamos a generar con un tipo objeto. Y lo guardamos. Está guardada. Entonces, acá lo agregamos en el... Ah, bueno, acá en el result set, tenemos que ponerle que almacene un full result set. Porque no da un solo... una sola fila de información, sino da bastante fila. Entonces, ahí le tenemos que almacenar como un full result set. Luego podemos agregarle, automáticamente se va a agregar el result set de nombre del estudio, y acá le definimos como un 0, para que lo lea primero. Le damos OK. Y luego de esto, generamos un contenedor. El contenedor que vamos a usar es el ForEach. En el ForEach, vamos a trabajar los estudios. Estos estudios ya los van a leer desde este listado. Y acá tiene que, primero, guardarlo en una variable, ¿no? Entonces, para ello generamos un... Escritas. Vamos a generarle. Y vamos a guardar ese resultado que tenemos en una variable. Pero, para guardarlo, necesitamos, primero, crear otra variable. Vamos, acá en una variable. Y ponemos el nombre del estudio. Este va a ser de tipo string. Y acá, acá. Primero configuramos también, vamos a configurar acá, lo que es el ForEach. Y el ForEach, vamos a darle, dentro del Collection, vamos a darle el AddOEnumerator. Para que pueda leer las variables. Y esto, ¿de dónde lo va a leer? ¿De qué variable? La variable que hemos mapeado en antes, que es el ResultSet. ¿Ok? Acá va a leer continuamente, este... Digamos... Todos estos estudios que han sido agregados, ¿no? Vamos a poner la Cámara del ForEach. Uno. Del uno al diez. ¿Ya? Entonces, dentro del Escripta, vamos a ponerle el nombre, leerStudio. Y vamos a almacenarlo. Primero, dice, ¿qué variable de entrada tiene? Vamos a leer el R, ResultSet, nombreStudio. ¿Y a qué variable se va a almacenar? Entonces, acá tiene que ser el nombre del estudio. Y editamos el script. Vale, esperenme mientras... Abre un ratito. Y acá es donde escribimos el código, ¿no? El código es... DTS.Variables. Y vamos a ponerle sobre... El nombre del estudio. DTS.Variables. Y este es igual al... DTS.Variables. Vamos a copiar de acá. Vamos a copiar acá la variable, ResultSet, nombre del estudio, que se llamó, estudio. Y vamos a copiar el valor de esto, pero todo esto vamos a pasarlo a un ToString. Vamos a acercarnos de que los nombres están bien escritos, porque a veces... Si char... Te contempla eso. Nombre del estudio, nombre del estudio. Ya está. Y eso es todo. Guardamos. Cerramos. Y acá también guardamos. ¿Ok? Así mismo, esto como yo tengo desde un SQL y quiero volcar esta información a archivos Excel, necesito una plantilla, ¿para qué? Para que se pueda, este... Digamos, copiar esta plantilla y solamente pegar los campos que yo quiero. Esta plantilla lo tengo dentro de D, este en WebinArchives, plantillas. Y esta es la plantilla que yo voy a utilizar. Que solamente quiero que me jale el código del cliente, la operación, nombre del cliente, apellidos, paterno, materno, el nombre del estudio y su saldo del cliente. ¿No? Así es que esta plantilla vamos a definirle su ruta y vamos a ponerle en una variable. A ver, tenemos una plantilla. Vamos a poner dentro de la variable. Y acá le ponemos de frente el valor porque vamos a hacer referencia a ello. Y lo primero que vamos a hacer es copiar la plantilla. Pero necesitamos también generar una ruta del archivo donde se va a copiar. Para ello, este... Vamos a definir una ruta del archivo. Y vamos a generar, a ver, la ruta del archivo de los Excel, ¿no? Justamente acá, yo también tengo bases Excel, que se copie acá. Y que se copie con un nombre. El nombre, vamos a ponerle el nombre del estudio. Y vamos a ponerle algo más del mes. El mes vamos a generar una variable año mes. Y acá vamos a generarle para que copie el nombre del estudio con su extensión de la cadena del mes también. Entonces acá podemos definirle un string de cuatro del getDate. Primero acá estamos construyendo la cadena del mes, del year, del getDate. ¿Veis? ¿Veis? Y le agregamos el mes. Puede ser esto. Más el... Mont H getDate. Bueno, acá el 2008.2. Vamos a agregarle este... Vamos a agregarle de manera así manual un 0 para que... 2018.2. Pero esto se puede manejar luego con Rtring, Ltring. Para que en caso de que se pasen ya el 9, solamente lea el 10, ¿no? No va a leer 0.10, sino 10. Pero vamos a ponerle por mientras sí, por último tiempo. Y acá construimos las rutas del archivo. Vamos a construir la cadena que va a ser la ruta del Excel. Excel. Siempre acá en la expresión se pone doble slash más. Vamos a ponerle... Aquí están las variables que hemos creado. Este... Vamos a crearle el... Ah, bueno. Acá vamos a ponerle un nombre. Un nombre al archivo. Para que diga asignación. Asignación. Y vamos a ponerle acá asignación más... Este... El nombre del... Estudio. Más... Aquí uno abajo. Más... Este... El año. Que tenemos. ¿No? Acá lo vemos así que va a salir asignación. No sé. Acá le podemos poner, por ejemplo, out... 1. Y este es el resultado que va a votar, ¿no? Asignación out 1. Y, bueno, la extensión también tenemos que darle... Dentro de esto mismo. Más la extensión que vendría a ser .xls. ¿Ok? Esta es la... La reta del archivo. Entonces, para ello, primero lo que vamos a hacer... Es este... Generar... Una copia de esa plantilla... Y que vaya... Pegándolo... Con... Esa... Esa extensión que se ha tenido. El destino... Vamos a ponerle... True, true. El... El destino que chanque, si es que encuentre. Y la variable también true. ¿Por qué? Porque vamos a manejarlo todo esto desde las variables, ¿no? La información original es desde la variable plantilla. Plantilla que tenemos acá. Plantilla Excel. Y el destino final... Vamos a ponerle todo esto que es la ruta del archivo. ¿Ok? Hasta ahí... Vamos a... Probar... Si es que funciona... A ver... Haces Excel... Haces Excel... Haces un rato a probar... A ver... Casi ha caído... Durante... Durante... El paquete... Haces hecho un rato... Haces hecho un rato... La variable... En el container... A ver... Esperemos... De hecho un manager... De hecho un... 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 Acá... Falto jalar... Result set... No estaba leyendo... Result set... Por eso es que no me estaba dando ningún resultado... A ver... Guardemos... Y ahora sí, ¿no? Ahora sí... Y vamos a ver... Que acá se han generado... Todos los... Los 10 archivos, ¿no? Del 1 hacia el 10... Esto es lo que es... Se está corriendo... Ahora... Ahorita no... No tiene ninguna información... Pero lo que vamos a hacer... Es llenar la información... ¿No? Vamos a cerrar esto... Vamos a borrarlo... Y... Seguimos... Con... El ejercicio... ¿No? Acá... Bueno... A este... Vamos a poner... Copia plantilla... Vamos a... Vamos a... Un poco... Minimizar... Esto... Y acá lo que vamos a agregar... Ya es... Segmentar... Para llenar la información... Para ello... Generamos un... Dataflow... Donde el Dataflow... Lo que hace es... Este... Este... Leer archivos de origen... Y... Volcarlos en un archivo destino... ¿No? Para ello... Vamos a... Entrar al Dataflow... Ahora... Acá... Necesitamos... Configurar... Un origen de entrada... Que es mi... SQL... OLEDB... OLEDB source... Donde... Este... Tenemos que configurar... El... Nombre del... Este... De las bases... Pero que solamente me lea... Los que han sido asignados... Y... Este... Según... El nombre del estudio... Para ello... Vamos a generar... El... Mediante un... SQL... Acá... Y le vamos a dar... La... Sentencia... Del caso... ¿No? A ver... En este caso era... Que me... Jale... Toda la información... De... Esta base... Asignación... 02... Y... Donde... Este... El campo... El campo... Este... Parámetro... Que lo está leyendo... Ahí arriba... Al inicio del... Forage... Está leyendo... El estudio... El nombre del estudio... Entonces... Ahí vamos a darle... El parámetro... El nombre del estudio... Para agregar... Este parámetro... Se agregan parámetros... Se... Se pone... El parámetro... Se selecciona... El nombre de la variable... Que se está... Que se va a agregar... En este caso... Vamos a leer... Es... El... En estudio... 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 En estudio... Y... Se pone el signo de interrogación... Para que... Lo lea... Dentro de las columnas... Que vamos a utilizar... Bueno... Ahorita vamos a dejarlas todas... Porque... Para hacerlo más rápido... Y luego de esto... Vamos a... Generar... Una columna... Derivada... ¿Por qué? Porque... La información que tiene... El... El SQL... Al Excel... Es de otro tipo... Entonces... Con una columna derivada... Aseguramos... Que... Lo que... Queremos volcar... Sea... En el formato... Este... Unicode... Que es lo que trabaja... El... El... Excel... Pero... Solamente... Tenemos que volcar... Los que son... Stream... Así es que... En este caso... Vamos a ponerle... El nombre del stream... Este... El apellido del cliente... El apellido materno... Y... El nombre del estudio... Que estos cuatro... Son los que... Vamos a utilizar... Y acá le damos... El... Tipo de dato... Typecast... Y vamos a darle... Para que sea... Unicode... Y vamos a darle... Todos un ancho de 50... Para trabajarlo... Y acá vamos a asignarle... Un nombre... ¿No? Nombre... En... WSPR... El apellido paterno... En... WSPR... Paterno... WSPR... Y nombre del estudio... En... WSPR... Acá lo definimos... Y ya está... Y ponemos... Como un... Creamos acá... Una conexión... Que es un Excel... Que ya... Se nos estaba dando... Como destino... Entonces... Agregamos acá... Una conexión... Destino... Que es un Excel... Y en el Excel... Por ejemplo... Digamos... Este... Va a ser en esta ruta... Que... Digamos... Esto se habían eliminado... Le doy un control Z... Para leer... Solamente para mapear... Y leemos todo esto... Vamos a mapearlo... De manera... Rápida... Pero acá... Lo que vamos a definir... Es para que el archivo... Excel... Tenga como... Una ruta de destino... La... La ruta del archivo... Que nosotros hemos generado... Bueno... En este caso... Sería así... Pero como esto... Va a ser dinámico... Le tenemos que poner... En esa conexión... De Excel... De destino... Este... Vamos a primero... Crearlo de esta manera... Pero acá... Vamos a ponerle... Conexión... Vamos a generarle... Una expresión... Para que sea... La fórmula... Que... La variable... Que hemos creado... ¿No? Para que esto sea... Un Excel... Con la ruta del archivo... Que creamos... Ruta del archivo... Y esto lo va a leer... Ya... Entonces... Acá... Ponemos un... Agregamos un... Excel... Destination... Y mapeamos... Esta información... ¿No? Este... Vamos a... Seleccionar la hoja... Y... No lo está leyendo... Porque... Esta ruta... Hello01... Dice que no existe... Vamos... ¿Cómo se llamaba? Lo que hemos creado... A out-01... ¿No? Pero... Vamos a cambiarle... Simplemente... El nombre acá... Para mapearlo... Vamos a leer... A ver... Esperenme... Lo que hemos creado... Veo... Los variables... Spring... Soliciendo... 0-0-1... 2018-02... Vemos usando es... Con vean... No... No me está leyendo... El archivo. Conexión Excel. La asignación. Mapeamos. Y acá de nuevo mapeamos los nuevos nombres que se han creado. Nombre del cliente. Apelido paterno. Apelido materno. Y el nombre del estudio. ¿Ok? Entonces esto mapeamos y este ya va a estar votando el Excel con el destino que nosotros o con la información de cada estudio que se ha tratado. Probamos esto. ¿Cómo? Vemos que ya está generando la información. Y vemos los archivos que ya son con diferente tamaño porque es correspondiente a cada estudio. Este es el 7. Debería solamente ver acá estudios del 7. Vemos que ya está la información votando. Bueno. Ahora. Como este mapeo siempre tiene que estar un Excel. Entonces ponemos dentro de las propiedades del mapeo. Ponemos de que no valide la metadata. La externa. Con esto evitamos de que salga errores cuando acá no haya ningún archivo. ¿Ok? Esto es simplemente acá vamos a ponerle nombre segmentar. Y ahora lo que viene es generar la contraseña. La contraseña aleatoria. A ver. No, no. Mío. Ok. Sí. Nada, Oscar. Eso que mencionaste hace ratito del Excel. Es súper bueno porque a mí siempre me pasaba. De que tipo, si no encuentra archivos, se cae el paquete. ¿No? Pero ese no valiar el externa. No sé si lo podría repetir porque ese es, yo creo que ese es buenazo. Sí. Miren, por ejemplo, acá yo le creé el destino. Y acá es porque yo tenía las bases Excel que generé. ¿No? Pero supongamos que la propiedad de este Excel, esta metadata, le pongo que valide. Y así borro estos Excel. Si me voy acá o trato de abrir, me va a salir un error. Un error de por medio que en el momento de la corrida se va a caer. Se va a caer ¿por qué? Porque no existe ese Excel. Y porque necesitan de alguna manera u otra mapear esa ruta que se tiene. Entonces, para evitar ello, y como estos Excel van a generarse de manera automática, entonces necesitamos de que no valide esa información porque ese Excel se va a generar en el momento de ejecución. Entonces, acá le ponemos en válida, external, metadata, como false. Y así nos aseguramos que al momento de correr ya no te salga ese error. Simplemente, que lea, lea los archivos, ya va como que va a interpretar de que se va a generar un archivo Excel y con esos nombres y va a volcar la información dentro de esos archivos. Ahora, sigamos, sigamos con demo. Y bueno, lo que ahora más que nada toca es la generación de la clave, ¿no? La generación de la clave, vamos a agregarle un script text y esto vamos a generarlo dentro de un... Vamos a ponerle el nombre passRandom Y este... Vamos a darle... Vamos a generar también una variable para que... Para que en el mi destino vote esta variable, ¿no? PassRandom Ya, vamos a generarla ahí. Y acá vamos a ponerle de entrada nada y de destino si vamos a ponerle que se almacene en esta variable. Editamos el script. Esperemos que abra un rato. Y dentro de acá ponemos el código, el código de la información que... Este... Bueno, lo primero es generar una instancia de un objeto random, ¿no? Para que se genere un objeto random. Así es que acá ponemos random object igual a new random. Y luego definimos el string pass. En este caso vamos a definir todos los caracteres posibles que podrían entrar a esta... A esta... A esta... A esta contraseña. Para ello, lo que podemos hacer... Bueno, acá... Yo he tenido letras aleatorias. Vamos a copiar todo esto. Y los vamos a volcar acá. Incluso se pueden agregar, no sé, caracteres especiales como slash, no sé, este... Este... Guión, ¿no? Para que tal vez de alguna u otra manera puedas... Fortalecer la seguridad de tu contraseña. ¿Ya? Luego, esto lo tenemos que... Leer... Un tamaño. Que nosotros queremos el largo de todo este string. Vamos a leerlo. Entonces, punto, lench. Acá vamos a leer todo el largo de este string. Para que luego coja dentro de una... De una... Coja alguna de estas... De algún carácter. Y lo pueda volcar. Y vaya construyendo. Entonces acá vamos a ponerle in... Vamos a ponerle... Vamos a crear estas variables. In longitud. La longitud, acá definimos el tamaño de la contraseña que nosotros queremos. En este caso vamos a definirle una longitud, digamos, de 10. Y vamos acá luego a crear nueva cadena. Ese resultado que me va a votar al hacer un for. Acá lo que va a leer es 10 veces la... Este... 10 veces va a pasar por esa cadena llamada PAS. Y lo va a como que concatenar. Y luego se va a convertir en una contraseña que nosotros hemos generado. ¿No? ¿No más? Acá vamos a darle... Y el índice... Vamos acá a poner justamente el objeto que hemos creado. El método .next. Este es para llamar a la... El carácter aleatorio que se ha generado. Es un objeto que está dentro de la función de random en C-chat. Entonces acá vamos a ponerle... Y vamos a ponerle que coja del tamaño... De esta cadena del tamaño. Pero vamos a restarle menos uno porque... Consideremos que cuenta desde cero. Luego vamos a generar ya la clave para que es la que añade al carácter. Vamos a ponerle PAS índice. Y acá vamos a acumular todo esta... Esta clave que se va generando de nuevo de carácter en carácter. Como ponemos este... Comprimirlo acá. Para ser más rápido. Y todo esto vamos a pasarle en formato de texto. ¿No? Y luego de ello vamos a pasar esta nueva cadena. Lo que tenemos es un string. Bueno, acá me sale... A ver, espérame. Acá me sale A. A. Y coma. Y esta nueva cadena vamos a pasarle en un string de texto.variables. Y vamos a definirle como el PAS random. La clave que le hemos dado. PAS random. Y acá vamos a almacenarle ese valor. ¿De qué? De la cadena que hemos generado. Acá hemos almacenado. Vamos a fijarnos siempre de que esta... Esta... Cada cadena PAS random. Que se ha generado. Vemos que está descrito correctamente. Ahora ya escucho un audio por ahí. Disculpa, Mari. Maricaré. Voy a poner mute. Gracias. Y, bueno. Acá vamos a guardar este script. Y vamos a cerrar esto. Acá se ha creado la contraseña. Y de alguna manera otra pasar a esta variable de random. Para que lo pueda leer posteriormente el archivo comprimido. En este caso vamos a utilizar ahora, luego de este paso, la herramienta que va a comprimir y poner esta contraseña. En este caso vamos a utilizar EWIN RAL. Porque es el más utilizado. Es el que más las empresas trabajan. Y aparte lo puedes también usar con modo de prueba. Para estos fines. Así es que acá lo que jalamos es una tarea de procesos, de ejecución de procesos. Y acá configuramos el WIN RAL. Acá vamos a ponerle el ejecutable. Es primero buscar dónde está el WIN RAL. Por lo general, si está en esta ruta, WIN RAL. Y direccionamos el WIN RAL. Ahora, dentro de los argumentos, los argumentos van dentro de... De la sintaxis que utiliza el WIN RAL. Acá yo pongo el centro... ¿Cuál es la sintaxis? Y aquí está la sintaxis de esta configuración. Y las opciones que se pueden poner en el centro de esta configuración se vienen ahí por dentro de la página de WIN RAL. Para poder usar. ¿Ok? Este es un argumento y este argumento vamos a poner dentro de una variable. Así que lo que vamos a hacer ahorita es configurar esta variable. Oscar, revisa tu audio a ver. ¿Y no me escucha? No, yo no. Ah, ok. ¿Ahí me escucha? Sí. Ya. Bueno, disculpen. Lo que decía era configurar el argumento en una variable para que pueda ser colocada acá dentro de este campo. Que ahí se pone la contraseña con la sintaxis de por medio. Entonces vamos a configurarlo en una variable. Esta variable vamos a ponerle de nombre, no sé, password. ¿Qué podría hacerse? Password. Y es una cadena. Disculpen. Una cadena. Y acá ponemos la sintaxis. Entonces, lo que primero consideramos es el A, que es el del agregar. Todos estos abreviaturas que vamos a poner a caracteres los pueden leer posteriormente de esta página del WIN RAL. Y ahí guiarse un poco. ¿Ya? Ok. Sigamos que es en el formato, vamos a ponerle a este zip. Porque queremos en este caso solamente manejarlo con zip, no RAR, sino .zip. Y acá ponemos las contraseñas. El HP es que posterior a ello va a ir la contraseña. Entonces, en esta contraseña vamos a agregar la clave que hemos generado de manera random. Y vamos a ponerle acá más. Ahora, posterior a esta clave se pone el archivo. El archivo donde, o el nombre del archivo que se va a comprimir. En este caso, si yo quiero comprimir mi archivo Excel, este Excel, cuando yo le mando un zip, tiene este nombre, ¿no? Pero este nombre puede ser cambiado. En este caso vamos a manejarlo igual, el mismo nombre. Pero ese es el primer parámetro que se pone seguido del pass random. Entonces, acá vamos a ponerle asignación. Este es dash. Y acá, como ya los demás son variables, ponemos el nombre del estudio. Más el campo fecha que nosotros tenemos acá. Este va a ser mi nombre del archivo zipiado, que yo quiero que se llame así. Y luego me van a decir de qué, qué es lo que vas a meter ahí, o qué es lo que vas a insertar dentro de ese zipiado. Entonces, acá también le digo, quiero que le inserte lo mismo que acá, pero en la extensión. Y acá vamos a hacer más el Excel que se va a generar. Espérenme, acá puse el 2 de casualidad. Y este es la variable que lo voy a considerar dentro de ese argumento. A ver, y veamos acá. Este password. Entonces, dentro de este argumento consideramos password. Entonces, para ello nos vamos a donde están las expresiones. Y consideramos dentro de argumento el password. A verlo. Y esta es la extensión que va a ir. Lo procesamos, vemos que automáticamente se va a poner ahí. Y la ruta de trabajo. Este vamos acá a definir dónde están esos archivos. Esos archivos, por lo general, vamos a poner acá la variable, este, rutas de Excel. Y acá vamos a definirlo con, o de frente vamos a llenarle de manera, este, sí, por tema de tiempo. Vamos a darle toda esta ruta. Y vamos a ponerle este, dentro de este, parámetros de procesos. A ver, aquí va a estar. ¿Ya? Este, el modo estilo, quiero que lo oculte en el momento de cipiar. Y requiere full name y le ponemos, este, en falso porque estamos utilizando en algunos argumentos. ¿Ok? Hasta ahí vamos a probar si es que se están generando los archivos. A ver, veamos, comprimir. Este archivo está dañado. Excel. A ver. Veamos un rato. Si han generado los archivos. Ah, ok. Acá no le he dado espacio. Si vemos acá hay un error. La contraseña en el argumento no le he dado espacio. Entonces vamos a corregir eso. A ver. Vamos a poner el espacio dentro de la variable. El argumento. Que es el password. Y acá no le hemos dado espacio. Que acá se está generando una contraseña. Y no le hemos dado espacio. Entonces vamos a darle, ahora de nuevo. Vamos acá. Vamos a ejecutar. Vemos que está generando y está configurando cada uno. ¿Vemos? Y aquí están los pasos que hemos generado. O sea, si abrimos este archivo y queremos abrir el archivo, vemos que no podemos. ¿Por qué? Porque hay una contraseña de por medio. Ahora, el problema está en que no me solicita la contraseña. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Que debería solicitarme la contraseña. Ah, bueno. Para solicitar la contraseña vamos a extraerla aquí. Y en este caso, tú le pones sí, pero te va a poner como que introduce tu contraseña que tienes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es justamente eso. Vamos a... Ahorita ya estoy insertando las contraseñas. Estoy insertando las claves. Pero todavía yo no sé cuál es la contraseña que me ha generado para cada archivo. ¿No? Si bien es cierto, tengo ya el archivo encriptado, pero no tengo la contraseña. Y es una contraseña, recordemos que es aleatoria. Entonces, para ello, vamos a volcar esta contraseña en un archivo flat. Y para volcar información, como dije, podemos usar un data flow task. Y acá, volcar es información. ¿Ok? Donde acá generamos lo que es un... Una conexión del... Bueno, vamos acá a generar... Solamente quiero que me lea el... La clave, ¿no? La clave que hemos tenido. Entonces, este... Esto lo podemos trabajar mediante... Como yo tengo esa clave almacenada en una variable, lo podemos manejar mediante una sentencia. Y vamos acá a ponerle mediante SQL Password. Y acá vamos a definir un... String. Y acá vamos a definir... Ese... Parámetro. O esa sentencia que yo quiero. Vamos a ponerle un CL. Y vamos acá a agregarle la variable... Que yo quiero. La variable... Que en este caso es PassRandom. Y vamos a ponerle más... Este... Que lo define como un alias. Un alias que... Que voy a manejar. Acá no está la clave... Porque acá no tengo ninguna variable... Esta... No tengo ningún valor... Porque esto se genera automática. Pero vamos a ponerle para... Digamos, guiar. Ya. Esta... Información ahora... Lo volcamos dentro de este... No sé, podemos jalar un... Que podemos jalar acá. Podemos jalar un... OLEDB. Source. Y acá decimos... Este... LED desde esta conexión. Pero apunta a esa variable. Usamos esa... Variable. Como variable... Que tenemos... SQL Power. Y valer... SQL for Power. Y que me va a almacenar en columna. Solamente me va a almacenar... Este... Las claves... Un campo de... De la variable. A ver, esperemos. Que es lo que sale acá. Como un user. Sí, a ver. No me dejo guardar. SQL Power. User. SQL. Power. Ah, ok. Como acá estamos poniendo el valor. Pero sin nada de comillas. Entonces... Este es un string. Entonces es por eso que me está saliendo ese error. Vamos a la variable. Y esto vamos a ponerle entre qué. Entre comillas. Como si fuera un string. ¿No? Comillas simples. El apóstrofe. Entonces ya lo va a leer. Como si fuera una cadena. Entonces nos vamos a clave. A columns. Y ya va a mapear. Porque esto recién lo está leyendo como string. ¿Ok? Y luego de esto vamos a definir una conexión. Hacia un archivo de texto. Para que me pueda arrojar todas las contraseñas de estos archivos. ¿No? Por ejemplo. Vamos a poner una conexión. Flat. Flat connection. Vamos a definir esta conexión. También vamos a crear. Un archivo que diga. A ver. Dentro del D. Vamos a generarlo en. Va a claves. Y vamos a generar un archivo que diga. Este. Bueno. Por mientras vamos a mapear cualquier archivo. Y vamos a definirlo. Esto. Vamos a definir que la columna está en la primera metadata. Y. Formato delimitado. Y vamos a ir a ese archivo. Para que lo mapee. Tenemos que. Agregarle la cabecera. Ver claves. Vamos a ponerle la cabecera. Clave. Vamos a guardar. Y vamos a ponerle el nombre. El nombre. Este. Como también va a ser aleatorio para cada archivo. También le vamos a definir. Esta. Esta cadena. Como. Si fuese. Un. Un archivo de. Excel. Con ese nombre. ¿No? Asignación. Este. El nombre del estudio. Y. Más el txt. ¿No? Entonces. Vamos acá. A definirlo. Columns. A más clave. Le damos ok. Pero. Esto. Vamos a definirlo. En una variable. La variable. Vamos a generar acá. Archivo. La clave. Hoy ya no. A ver. Ya. Es medio. Bueno. Estoy con. Un poco con el tiempo. Así es que. Voy a. Trato. Volar. Más. Rápido. Y el. Correo. El archivo de correo. El envío. Yo creo que. Va a estar un pendiente. O. Vamos a ver. A ver. Las claves. Acá vamos a darle. Esta ruta. Claves. Y más. El nombre. Del. Archivo. ¿No? Como nombre. Del. Output. Que quiero. Que se llame. Por ejemplo. Lo vamos a ponerle acá. Asignación. Estudio. Y más bajo. Este. Aquí era el nombre. El estudio. Asignación. Más. Y más bajo. Más. Eh. La fecha. ¿No? Que vamos a. A generar. Más el txt. Punto txt. ¿Ok? Ya. Este es. El archivo. Que nombre le puse. Este. Este es. Archivo clave. ¿No? Entonces vamos a. Definir. A. Este flat. Vamos a ponerle. Dentro de los. Expression. Y. Esto vamos a ponerle. En su. Connection. Stream. Para que vote. En esta ruta. Y acá. Jalamos. Este. Esa variable. Archivo clave. Ahí está. ¿Ya? Y acá vamos a poner. Conexión. Conexión. Este. Flat. Y acá vamos ahora a darle la conexión. También. El archivo flat. Destination. Flat. Y acá vamos a apuntar. Hacia. Flat destination. Validar este metanata. False. Lo mismo. Y. Vamos a mapear. Claro. Ya. Ya. Vamos a probar. Esto. Por favor. A ver. Ya. Vamos a probar. Acá lo que va a hacer es generar los archivos. Estar generando los archivos. Y lo que quiero ver es la generación de estos archivos. ¿No? Que aquí están las claves. Si vemos aquí están las claves de cada archivo. Por ejemplo. Este. Copiamos de un archivo del archivo 7. La contraseña. Y tratamos de desencriptar el 7 era. El 7 vamos a borrarlo acá. En realidad todos los Excel vamos a borrarle. Para que no haya confusión. Y tratamos de entrar a este archivo. Este archivo me va a salir error. ¿Por qué? Porque está con contraseña. Al momento de extraerlo. Me va a pedir. Introduzca su contraseña. Entonces. En este archivo que se ha generado. Este. De manera aleatoria. Así unas claves. Que nosotros hemos definido. Como una clave de longitud. De 10 caracteres. Entonces acá. Que hay 3, 6, 9, 10. Entonces aleatoria. ¿No? Y. Acá ponemos. Pegamos esa clave. Y lo. Descomprimimos. Le dan a aceptar. Y si se dan cuenta. Recién va a descomprimir ese archivo. Y acá. Ya podemos leer. Este archivo. Ahora. La. La. El procedimiento. Está en enviar. Ese archivo por correo. ¿No? Y. Bueno. A ver. Voy a consultar. El tema del tiempo. Lo que pasa que. Ya me he pasado. Y hay un webinar posterior. Así que. Voy a consultarlo. Para ver. Si podemos. Me dicen que. 5 minutos más. Este. Para acabarlo. Así es que. Vamos. A configurar. De manera. Rápida. El. Envío. De correo. Para este envío. Este. Lo que yo he trabajado. Es. En. 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 En un archivo. Script. ¿Script por qué? Porque lo estoy generando. Desde. Un correo de Gmail. Y desde el Gmail. Estoy. Este. Llamando. A. A. Configurando. El SMTP. Recordemos que. Para enviar correo. Deberíamos tener configurado. Un SMTP. Y en Gmail. Se hace un poco. La configuración. Desde. Un. La herramienta. De acá. De SMTP. Que. Que. Se maneja. Así es que. Este. Lo que. O una conexión. Por decir. Aquí está. La conexión. SMTP. SMTP. Pero. Este. Todo esto. Se ha. Se ha hecho. Mediante código. ¿No? Y para ello. Se ha creado también. Variables. El query. Justamente. Por el tema de tiempo. Ya lo tenía listo. Pero. Lo que si me va a hacer. Más trabajo. Es. Agregar. Las variables. Así es que. Por tema de tiempo. Yo también. He tenido acá. Todas estas variables. Que vamos a crearlo. De manera. Rápida. A ver. Vamos a agregar. Varias variables. Y vamos a. Agregar. Todas estas variables. Sí. Este es de. Digamos. De alguna manera u otra. Por código. ¿No? Enviar. Enviar este. El correo. O la configuración. Configuración. También. Está. Dentro de este mismo. De este mismo. Código. Y. Lo que vamos a hacer. Es este. Se puede. También. Trabajar. Esto. Como dije. Mediante. Este. La configuración. De un. De un. SMTP. Y. Se le va a hacer. Más fácil. ¿No? Pero. En las empresas. A veces. Nosotros ya tenemos. Configurados. Un SMTP. Si no. Tal vez. Pedirle. El apoyo. A soporte. Que ellos. Ya lo. Lo tienen. Este. 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 Ya lo tengo. Así es que. Este. Bueno. Lo hemos creado. El de nantes. Hasta acá. ¿No? Y acá vamos a configurar. El puerto. Vamos a darle. Las variables. Acá. Es 587. El que maneja. El. Gmail. El nombre de salida. Este. El nombre. De salida. From name. Vamos a ponerle acá. Oscar. Ah. Lo que pasa. Que acá. Tengo que definir. Estos campos. Como. Stream. Bueno. El de. El puerto. No. El stream. Todos los demás. Si son. Stream. Y. Y. Stream. Ok. Luego de ello. Vamos a. Configurar. Acá. Todas estas variables. Que hemos creado. Vamos a. Ingresarlo. En el input. Que son. Todas estas. Que tienen la S. Y. 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 Yo creo que son. Justamente. Todas esas. Y vamos a. Meter el código. El código. Acá lo tengo. este vamos a copiar y pegar este código en el void main bueno, desde acá hasta y esto se pega en el void main y lo que acá más es que nada bueno, me sale errores por el tema de las de las librerías las librerías que no he importado como vamos a utilizar este correo, necesitamos importar las librerías que habiliten el uso de estas de estas este componente, entonces para acá vamos a agregarle las siguientes librerías de este este está dando y acá vamos a usar el using justamente el del vamos a copiar este using system porque se usa bastante vamos a agregar el punto net punto main y el system punto elio para que lea los archivos y el punto net main con estas librerías ya no debería dar errores entonces lo que hacemos acá es este definir el nombre del output este nombre del output no lo hemos definido pero en el subject le podemos mapear como un título en seco asignación a ver vamos a ver los nombres de las variables que están o luego lo definimos esta esta variable esta variable tengo que definir ya que va a ser el nombre de digamos asignación el nombre del estudio más el año esto lo definimos ahorita ya lo que vamos a hacer eso va a ir en los títulos el cuerpo va a ir eso con este nombre del subject y luego lo que se crea es una función del envío de email que acá va a estar leyendo estos datos y se está configurando los puertos el smtp cliente que va a ser el de el de gmail luego se está configurando el mensaje que va a tener acá se dice que defina cada mail en una matriz a vector y que estén separados por punto y coma para que para que acá luego lo va a estar leyendo uno uno y acá se está como que configurando las credenciales que se va a definir en las variables acá están los puertos y el host de email y lo mismo para un email en copia acá la prioridad dentro del correo siempre se da una prioridad así es que esto también lo vamos a definir como normal como en caso un dos como normal y acá lo que vamos a hacer es apuntar los archivos que tenemos y acá tiene que mandar bueno acá ya vamos a cerrar esto y vamos a configurar dentro de las variables acá me falta agregar esta variable que es el output nombre del output así es que vamos a definir una variable que se diga nombre lowput y vamos a definir un string como si fuera asignación y abajo el nombre del archivo el nombre del archivo del estudio digo nombre del estudio más este el nombre del asignación esto acá falta definir más ese año mediano ya y acá tenemos eso que este sería mi nombre lowput y esto vamos a configurarlo agregarlo acá para que lo lea lo agregamos ok si editado y esto va a ser envío envío de 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 bases ¿no? ya ahora para esto también necesito configurar lo que es este la estas variables que vamos a ponerlo en duro el email este vamos a completar todas estas variables el user bueno de mi correo de frente o de un correo que tengo design code x de fina o en gmail.com este el email el email server vamos a ponerle el smtp de gmail que es smtp.gmail.com enviará bueno como una copia vamos a ponerle a mi correo de destino este en front name vamos a poner mi nombre en en front vamos a configurar de nuevo este desde mi este este correo que vamos a enviar y una copia a bueno vamos a ponerle a mi hotmail y este es la el password que vamos a configurar este password si lo tienen que poner en duro así es que este esto si lo voy a ocultar un rato yo creo que ya está y bueno vamos a probar vamos a probar y vamos a ver de que se estén generando todos los archivos todas las contraseñas y que se esté enviando no a ver vamos a probar acá hasta el momento a ver si vemos acá se están generando hay una clave vamos en el excel a ver si se está generando este a ver algo pasó creo ah el envío de bases claro este envío de bases es porque porque es por cada uno a ver creo que tenemos un poco de problemas acá vamos a ver qué es lo que sale pero yo creo que sí debería estar ahí estoy pensando vamos a revisar este aquí me creo que todavía nada bueno vamos a ver las variables que han sido creadas correctamente está bien está bien está bien al parecer todo está bien al parecer todo está bien pero vamos a hacerle un seguimiento a este script rapidito que es lo que está pasando bueno bueno a ver a ver veamos está bien nombre nombre de lowput vamos a ponerle una pausa acá ya 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 bueno este me indican que esto que el tiempo ya está para finalizar el otro el otro webinar así es que vamos a quedarnos hasta acá